De acuerdo a las últimas encuestas que se ha dado a conocer por parte de Inegi en torno a la percepción de seguridad en el estado de Durango, hay un problema que la ciudadanía advierte como preocupante, que es el consumo de drogas. En ese sentido fue cuestionado el presidente del Consejo Cívico Ciudadanos en materia de seguridad, Sotero Soto, quien respondió lo siguiente. Ahorita nosotros seguimos con el programa que iniciamos desde el año pasado de lazos familiares y ha dado una serie de resultados que realmente no los esperamos. Y uno de los resultados que hemos visto y que hemos tenido que atender a través del convenio que firmamos con el programa índigo de la Secretaría de Seguridad, el programa de drogas, o sea, Durango, yo creo que tengo que decirlo y decirle a los padres de familia que el problema de drogadicción en Durango en niños y adolescentes es grave, muy grave. Grave porque ya lo vivimos, ya tenemos cerca de un año con este programa. Los resultados que han arrojado son muy delicados. Tiene que haber una situación, yo creo, como lo acabamos de hacer ahorita, un tema de la prevención de la drogadicción. Y aunque no existe una estadística precisa que logre finalmente conocer la dimensión del problema de consumo de drogas, especialmente entre estudiantes, dijo que se puede dar una idea cuando se visitan diversas instituciones educativas del nivel medio superior. Es muy difícil hablar de un porcentaje porque en cada institución las afectaciones son diferentes. Si te hablo, por ejemplo, del problema que tuvimos en Gómez Palacio, en el Conalep, que son jóvenes de 18 años, la incidencia es muy grave. Pero si te hablo que pasamos, por ejemplo, al Cebatis 89, donde platicamos con los muchachos, ahí la incidencia de drogadicción no es igual, los muchachos ya se cuidan más, hay menos para en penetración. Entonces, cada institución tiene un porcentaje muy diferente. Lo complicado está en las colonias de la periferia, donde hay porcentajes donde los chavalitos de un 2-3% de los niños ya conocen la droga, y lo más lamentable es que ya la han consumido. Así lo señaló en entrevista el presidente del Consejo Cívico Ciudadano Sotero Soto, dijo que es urgente, así como se conformó una frente común contra el suicidio, que también se haga lo propio donde gobierno y sociedad civil actúen ante el alto consumo de drogas en el estado de Durango.